Música Muchísimas gracias a ustedes de verdad por recibirme aquí de Nueva Cuenta Pues muy contenta, con mucho que platicar, con mucho que comunicar Muy contenta por poder transmitirle a la gente lo que ha sido este trabajo durante dos años Estos cinco ejes, bueno, los que nos estamos enfocando muy duro al trabajo en DIF son Salud, nosotros damos atención de salud muy básica, atención médica Y por supuesto nuestra prioridad es la prevención, ¿no? Todo lo que equivale a prevenir enfermedades Y por supuesto, pues apoyamos en caso de que necesiten algún tipo de especialización Bueno, pues en dirigirlos a las instituciones que se encargan ya de ello Tres unidades médicas que van todos los días a diferentes ubicaciones, colonias, escuelas Vamos hasta algunas empresas, fábricas Por todo Veracruz, cada día vamos a un lugar diferente Y damos atención de medicina básica a la mayoría de la población Llegamos a atender dentro de 100, 150 personas diarias dependiendo el lugar y las solicitudes Y bueno, damos atención de medicina general, toma de glucosa y lo que es atención dental Tenemos una unidad con atención y equipo dental de primera Esta unidad es nueva, nos la donó DIF estatal También otro punto muy especial para nosotros es la familia Obviamente el DIF, esa es su prioridad, ¿no? La familia, la integración de la familia Y en este rubro estamos haciendo, bueno, muchísimas actividades Pero tenemos un programa muy bueno que estamos llevando a cabo Que se llama Escuela para Padres Y Escuela para Padres se imparte de manera gratuita todos los martes En instalaciones de DIF Matamoros Y bueno, la finalidad es tocar un tema todos los martes Por ejemplo, cómo poner límites Cómo tocar temas de sexualidad Cómo evitar drogadicción El respeto Respeto En fin, bueno, se me ha complicado muchísimo Poder administrar mi tiempo de la mejor manera Para poder atender a mis hijos como es debido No descuidarlos, ¿no? Dedicarles tiempo, estar con ellos, hacer tareas Creo que las normas y la disciplina la tienen que impartir los padres No se lo podemos dejar a nadie más Y al mismo tiempo, bueno, pues este trabajo que es tan bonito Pero también es muy demandante Y de mucho compromiso, de mucha responsabilidad Entonces, bueno, ahí trato de organizarme Y tratar de estar lo mejor posible en todos los aspectos de mi vida A mí como mamá me ha funcionado dedicarles un tiempo a cada uno cada día Procurar, aunque sean cinco minutos Pero dedicarles un momentito de mi día a cada uno Y platicar con ellos y de verdad entender cómo estuvo su día Bueno, también tenemos el eje de niñas, niños y adolescentes Este tema en el VIP es muy importante para nosotros, por supuesto Y bueno, pues te platico que en el VIP contamos con cinco albergues Son cinco casas de asistencia que damos apoyo y asistencia a diferentes personas De niños tenemos tres casas Esta casa hogar que recibimos niños desde recién nacidos hasta los 12 años Y luego tenemos las aldeas, las aldeas es donde tenemos adolescentes De 12 años a 18 años Aquí recibimos niños que ponen nuestro resguardo al ministerio público Por diferentes situaciones Cada niño y cada situación es muy compleja Nosotros lo que hacemos es que resguardamos y los ponemos a salvo de su situación Y les brindamos, tratamos de brindarles calidad y calidez en este lugar Bueno, tenemos nutriólogos, tenemos educadores, tenemos doctores Cuando ellos llegan se les hace un examen médico para ver cómo está su situación Si presentan algún grado de desnutrición Para empezar una dieta Procuramos que entren a la vida académica en caso de que no lo hayan tenido en su vida O continuar con lo que hayan recibido El cuarto eje, bueno, tenemos también Hemos hecho un importante trabajo en cuanto a adultos mayores y personas con discapacidad Para Ramón y para mí este aspecto es muy importante Creemos que es la gente que de verdad más necesita el apoyo del DIF Y bueno, estamos haciendo un fuerte trabajo en este aspecto El último eje, bueno, pues es la Procuraduría de la Defensa del Menor Y bueno, pues aquí se realizan muchísimos apoyos, ¿no? Tenemos todo un equipo de abogados, de especialistas Que dan atención diaria a las personas en sus diferentes temas, ¿no? Cada quien tiene un tema legal, complejo y diferente Y bueno, tratamos de apoyar con abogados completamente gratuito No se cobra absolutamente nada en estas atenciones Tenemos muchos programas que ustedes ya deben de conocer Como son bodas colectivas Que hemos logrado una gran cantidad de bodas ya realizadas También hemos implementado y mejorado el programa del Mes del Testamento Aquí el apoyo que nosotros brindamos es que por medio del Colegio de Notarios Logramos un descuento a las personas que vienen con nosotros al DIF Ha sido un descuento muy importante el que se ha conseguido Gracias a todos los notarios que han querido participar Tengo la satisfacción y estoy muy contenta Porque el primer año logré proporcionar 25 aparatos auditivos Y este año aumentamos este número a 400 aparatos auditivos Así que ha sido de verdad un gran logro para nosotros Buscamos diferentes asociaciones y fundaciones Que se dedican a apoyar las causas nobles Entonces nos apoyamos de una fundación Que nos dio el acceso más fácil a estos aparatos Porque estos aparatos tienen un costo alto Muchos especialistas se unieron con nosotros en esta campaña Y realizaron estos estudios que son audiometrías Diferentes análisis que ellos tienen que hacer Hay gente que se soluciona su problema con un tratamiento El cual se le proporcionó también Y las personas que necesitaban aparato auditivo Se los proporcionamos con una explicación sobre los cuidados Y bueno, a las personas que detectamos Que con aparatos auditivos no se solucionaba el problema Implementamos este año una campaña muy bonita Que quisiera invitar a todos los interesados Que se llama Juntos en Señas Esta campaña consiste en dos partes Una es darles clases y regularización académica A las personas que tienen ausencia auditiva Que no pueden comunicarse, que no pueden escuchar Entonces tenemos todo un programa Donde les enseñamos a comunicarse en señas Y aparte el IDEA nos apoya en completar su primaria y secundaria Y la segunda parte de esta campaña de Juntos en Señas Es clases abiertas a toda la población Que esté interesada en aprender lenguaje en señas Me sorprende mucho a veces el maltrato que se puede dar a los niños La necesidad que hay para muchas personas No somos luego conscientes de la situación que viven algunas personas Y me da mucha satisfacción el poder haber cambiado vidas Porque aquí sí puedes ver que igual hay una ayuda Que a veces te parece poca comparada a la necesidad O la desesperación que tiene mucha gente Pero que sí puedes darles un empujón para salir adelante Muchas situaciones que tenemos con nuestros niños en casa o hogar La verdad es que sí, a veces quitan el sueño O sacan bastantes lagrinitas por ahí De ver la situación compleja que pueden vivir nuestros niños Pero el verlos tan felices en casa o hogar Que van creciendo, que sienten amor, que sienten cariño No nada más es darles la atención de vida Como nutrición, como integrarlos a la vida académica Sino también requieren mucho amor Y hay veces que voy a visitarlos y les llevo dulces y mil cosas Y no quieren ni los dulces ni nada Solo quieren un abrazo Entonces pues invitar a todas las gentes que tengan Que dediquen un poquito de su tiempo A todos estos niños son bienvenidos También quisiera aprovechar y platicarte un poco de Ya aparte del DIF Todas las gentes buenas que han querido apoyarnos Que han visto la necesidad y el trabajo que se está realizando Que son las señoras del patronato del DIF ¿Cuántas señoras son? Mira, ahorita están inscritas ya 70 70 damas Que cada una brinda su tiempo A la medida que cada una puede Porque muchas, bueno, pues tienen sus familias, sus trabajos A las mujeres, pues decirles que admiro su valentía De salir adelante Creo que las mujeres tenemos una fuerza interna Que nos hace vencer cualquier obstáculo Y nuestros hijos son nuestra más fuerte fuente de inspiración Y nuestra fuerza interna que nos hace salir y luchar cualquier batalla Y bueno, decirles que no están solas Que se acerquen con nosotros Tenemos diferentes programas Tenemos hasta ahorita 21 talleres de capacitación para el trabajo Que creo que es donde realmente podemos dar un apoyo Un verdadero apoyo a la gente Sobre todo a las mujeres Aquí lo que hacemos son diferentes talleres De diversos temas Donde ellas pueden aprender un oficio Y el día de mañana, bueno Pues ser sus propios medios económicos De sustento Yo les invito a que nos visiten en la página del DIF municipal En Facebook Y ya tenemos página del DIF Es div.veracruzmunicipio.gov.mx Donde vamos a estar brindándoles a todos la información De todos los programas que estamos llevando a cabo De nuestros talleres Muchas gracias por estar con nosotros No, ustedes muchísimas gracias ¡Gracias!